La viña, ponte aquí en medio, vale, con las manos así, vale, vamos a intentar, vamos a intentar, va a hacer una bolilla y ella pica dentro, vamos a ver si conseguimos, vale, vamos la viña, mirando para atrás, vamos, a ver, para atrás, pica encima vamos, vamos, a ver, vamos, para atrás, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver,